Y en otras noticias del día, aunque las conversaciones con las FARC son duras, hay caminos de entendimiento, aseguró el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Yair Díaz, en Bogotá no tienes más detalles a esta hora. Yair, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos en La Habana, pues afirmó que siguen siendo durísimos estos diálogos con la guerrilla de las FARC, pero que confía en poder sacar adelante estos nuevos acuerdos. Hoy hemos tenido un día realmente muy duro, durísimo. A ver, comencemos. Anoche terminamos un poco en punta porque abordamos el tema de las sanciones restrictivas de la libertad. Ese es un tema extraordinariamente complejo. Al final de la reunión suspendimos con unas posiciones distantes. No es cierto que alguien se haya retirado de la mesa, ni las FARC, ni el gobierno. Cerramos la reunión normalmente, pero dijéramos con grandes distancias. De la Calle afirmó también que las propuestas del NO se agruparon en 57 ejes temáticos. También señaló textualmente que están buscando camino al entendimiento. Esto destacó el jefe del equipo negociador porque continúan en este camino de buscar la paz para Colombia. Desde el centro de Bogotá, les informó Jair Díaz.